Buenos días, realmente subir acá y ver tanta gente asusta. Ahora le creo a Fernando y a todos los que han subido antes que yo. Mi nombre es Marcelo Macretsch, soy el gerente de agronegocios de Banco Galicia y voy a presentar un bloque que se denomina Tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Qué podemos hacer? ¿Para dónde vamos en tratar de generar empresas que sean referentes en innovación? Desde mi punto de vista creo que innovación no es sólo crear cosas nuevas, sino repensar lo que hacemos y hacerlo de manera diferente. Y creo que muchos de los que están acá son innovadores y deben seguir siéndolo. A continuación va a haber tres bloques diferentes, va a iniciar Martín Tetas. Seguido por Federico Bartorelli y Gabriel Westen hablando de finanzas y de innovación para ver de qué manera podemos ayudar desde las empresas a innovar y seguir siendo referentes en la Argentina y para el mundo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias a la gente de CREA por la invitación. La propuesta que tengo para hacerles es conversar un rato sobre tres grandes temas que les prometo que están muy relacionados, aunque parezca que no. Quiero empezar hablando un poco de la economía del futuro. Ese es el famoso supermercado del cual habla el presidente tanto, pero no es un supermercado actual, es un supermercado digital, es un supermercado del futuro en ese sentido. Quiero hablar un poco de cómo va a ser esa economía del futuro. Luego quiero hablar de cómo van a ser las finanzas en esa economía del futuro. Y como tercer tema, quiero tocar un tema que me parece que es muy importante para el sector, que tiene que ver con la imagen que proyecta el sector. Y me parece que finalmente da la casualidad que las tres cosas se pueden combinar. Así que voy a cerrar combinando esas tres cosas, mostrando que en realidad son temas que están muy vinculados. Así que, vamos a ver si esto ocurre. Ahí está. Empecemos con esta comparación. ¿Qué tienen en común entonces los diarios digitales y los supermercados virtuales como ese en el cual estaba pensando el presidente? ¿Qué tienen en común? Una de las primeras cosas que tienen en común es el fracaso. Son productos que no sirven, que no funcionan bien. Igual que no funcionan los e-books, igual que no funcionan los diarios digitales o los supermercados virtuales, les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía nosotros somos de una generación que nació analógica y se convirtió a digital. Y todavía no tenemos el chip digital. Yo tengo un nene de dos años y medio que él cuando no le gusta un programa en la tele se levanta y le hace así a la televisión para correr. Él nació digital, pero nosotros nacimos analógicos y como esa gente que por ejemplo está aprendiendo un idioma y no puede pensar en ese idioma todavía, en ese idioma nuevo, entonces trata de hablar en inglés pero piensa en castellano y necesita hacer la traducción, nosotros funcionamos así. Entonces pensamos que lo que tenemos que hacer es simplemente el producto tal y como lo conocíamos en el terreno real, subirlo a las plataformas virtuales y hacemos la cosa más parecida y así no es el mundo digital. El mundo digital es un mundo completamente diferente. Miren, en ese sentido, los que sí entendieron cómo es el mundo digital y las cosas que puede proporcionar y cómo cambia el eje, cómo hay que cambiar el chip, son los de Uber. Pero Uber en realidad, Uber es la punta del iceberg. ¿De qué se trata Uber básicamente? De juntar gente que tiene distintas necesidades y distintas oportunidades y ofrecerles un espacio para que puedan interactuar en primer lugar. Es uno de los principales aportes que tiene Uber. Hay una controversia fenomenal con Uber, todos la conocen. Acá está tratando de entrar en Buenos Aires. En Londres hizo un proceso muy similar a lo que está tratando de hacer acá. También con paros, con piquetes, el mismo. Es calcada la situación. Hoy en Londres hay 20.000 taxis de los tradicionales de Londres y 22.000 Uber. Así que es una realidad que se va a imponer. Ahora, lo importante es que muestra cómo es la economía del futuro. Es una economía donde Netflix, por ejemplo, es una empresa que vale 8 veces más que YPF. ¿Y qué vende Netflix? Muchos creen que venden películas. Netflix no vende películas, no vende contenidos. Cualquiera puede hacer eso. Lo que hace Netflix es un algoritmo Netflix que tiene la capacidad de adivinar cuánto les va a gustar una película a ustedes incluso antes de que la hayan visto. Vamos a una economía. Sé que ayer estuvieron charlando con Cordeiro, que es un experto en esto y me hace todo esto más fácil ahora. Vamos a una economía en la cual la creación de valor va a estar acá. Va a ser valor intelectual y lo va a poder hacer cualquiera. Y el desafío es cómo nos subimos y cómo el sector se sube a esas nuevas formas de creación de valor. Los bancos, en ese sentido, tienen un desafío importante también, porque también hay una uberización del sistema financiero. Y yo voy a hacer una apuesta fuerte en ese sentido. Y creo que esa puede ser una de las llaves de ustedes para construir imagen del sector también. ¿Qué quiere decir la uberización del sistema financiero? Ya no vamos a necesitar a los bancos para los que lo necesitamos ahora. Un banco donde uno va, lo atienden en un escritorio, le analizan una carpeta. Es probable que el mundo sea completamente diferente y los bancos tengan que sobrevivir como instituciones que por ahí certifican derechos de propiedad intelectual, porque el valor va a estar en creación intelectual. Alguien va a tener que certificar todo eso. A muchos de ustedes, o mejor dicho, probablemente a los hijos de muchos de ustedes, se les van a ocurrir aplicaciones que van a revolucionar el sector completamente, que van a valer probablemente mucho más para aquellos que la peguen que la cosecha de 10 años consecutivos. Pero van a tener que tener derechos de propiedad sobre esas aplicaciones y para eso va a funcionar el sistema financiero, para hacer contratos, para protegerlos, para cuidarlos, para armar sociedades, para protegerlos respecto de hasta dónde va el compromiso que ustedes tienen con su patrimonio y que el patrimonio esté resguardado y ustedes puedan iniciar nuevas actividades productivas sin sacrificar todo lo que ya tienen. Para que lo ganado no tenga que ser puesto en riesgo cada vez que ustedes arrancan un nuevo año con un proyecto nuevo. Entonces, y uno de los temas centrales ahí es el tema del crowdfunding, sobre el cual voy a hablar ahora en un segundo. En ese esquema de uberización de finanzas, yo ya no necesito al banco para juntar la punta entre el que tiene capacidad de ahorro y el que tiene un proyecto de inversión interesante del otro lado. Y si yo ya no necesito al banco en el medio, quiere decir que es probable que exista en muy poco tiempo, le estoy proponiendo a alguno de los que está acá en la sala hacerlo y le garantizo que no le voy a cobrar los derechos, pero espero que me agradezca cuando sea multimillonario y me invite a comer algún día, aunque sea. Porque les estoy proponiendo justamente que se den el puntapié inicial en crear este tipo de espacios en los cuales van a poder interactuar los distintos productores con gente que tiene lo que a ustedes les está faltando. Y una de esas cosas puede ser la finanza, puede ser la cuestión financiera. Ya hay sitios especializados, ahora voy a contar algo de esos sitios especializados que hoy están intermediando sin la necesidad de la presencia de un banco. Y entonces los bancos están muy presionados para cambiar, porque si los bancos no cambian en este esquema, la gente los va a cambiar a ellos por otra cosa, por otra tecnología diferente. Ahora, ¿cuáles son esas alternativas que hoy están funcionando? Estos dos pilares en los cuales quiero que empiecen a pensar. Es más, no quiero que piensen, quiero que se obsesionen con esto. Quiero que se vayan a dormir y sueñen con el crowdfunding. Quiero que sueñen con grupos como Afluenta. ¿Qué hace Afluenta, por ejemplo? Afluenta es una especie de banco virtual, junta estas dos puntas. Yo tengo ganas de invertir plata, pero hoy un plazo fijo me paga 18, ahora que empezaron a bajar las tasas, me paga 18, 19%, y hay un spread fenomenal. Entonces, a la otra punta, cuando vos vas a sacar un crédito agropecuario, en el mejor de los casos, te piden 40, si tenés suerte, y si tenés muy bien los papeles. Entonces, ¿qué está haciendo Afluenta? Juntas a dos puntas. Pueden ganar los dos. Hay 20 puntos en el medio para que gane 10 cada uno, y la página gane una pequeña comisión en el medio. Entonces, vos vas a poder conseguir un retorno mucho más grande de tus ahorros, y la persona que está necesitando financiamiento lo va a poder conseguir también de manera mucho más barata. ¿Y qué es crowdfunding? ¿Qué es lo notable de crowdfunding? En el crowdfunding vos tenés un proyecto de inversión. Supongamos que vos tenés un proyecto de inversión que es simplemente sembrar un lote determinado. Y necesitas un capital de trabajo para hacer eso. Todo tu proyecto de inversión requiere, digamos, 500 mil pesos. Muy bien. Entonces, vos hacés una solicitud en un sitio, hay un montón de sitios funcionando, del agro especializados en agro todavía no hay, les estoy tirando otro negocio más. Importante. Ya el próximo se lo voy a empezar a cobrar. Entonces, ¿y cómo funciona esto? Yo subo la solicitud, digo, bueno, tengo un lote en tal y tal lugar, los georreferencias, podés entrar, lo podés ver con Google, podés ver las condiciones del lote, etc. Este es el proyecto, planeo sembrar esto con esta tecnología. Acá está la función de costos, esto me sale, esta cantidad de plata. Necesito 500 mil pesos. Del otro lado hay un montón de gente que tiene plata y tiene ganas de ponerlo, pero no necesitamos como el viejo banco alguien que nos preste los 500 mil pesos. Porque es muy riesgoso poner 500 mil pesos en un lugar y entonces eso exige un trabajo tremendo del banco de juzgar si realmente vos necesitás ese dinero y tu proyecto puede ser tan productivo y al final prácticamente te terminan prestando solamente si podés probar que no lo necesitás. Es una paradoja. Claro. Al final te ponen tantos requisitos que... Te ponen tantos requisitos... Gracias. Te ponen tantos requisitos que si yo pasara todos esos requisitos no necesitaría venir a pedir crédito. Claro, se da esta paradoja. ¿Qué ventaja tiene crowdfunding? ¿Qué ventaja tiene? Que en el crowdfunding vos podés poner de a muy poquito. Entonces, por ejemplo, todos ustedes... Acá tenemos casi 5 mil personas en estos momentos o 6 mil personas en este momento. 7 mil me dicen allá. 7 mil personas en este momento. 7 por 7 da 49, ¿no? Así que si cada uno de ustedes pusiera 100 pesos en estos momentos, 100 pesos, yo juntaría los 500 mil pesos que necesito para financiar mis proyectos y mis cuentas. No, 70 pesos necesito que pongan. 7 por 7, 49. 70 pesos cada uno. 70 pesos es una inversión bajísima. Y ustedes no se exponen mucho porque ustedes pueden tener para invertir capaz 200 mil pesos, 300 mil pesos. Yo todos los días recibo por las redes sociales, por la participación en los medios y en la radio, mucha gente cree que uno tiene la bola de cristal, ¿no? Entonces, te mandan mail y te dicen, che, tengo una cantidad de plata, ¿qué puedo hacer? Muchos son pequeños inversores. Me dicen, tengo 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos. ¿Qué puedo hacer con eso? Hoy no tienen opciones. Bueno, ahora vos en vez de poner los 20 mil, 30 mil, 50 mil en un solo proyecto, lo podés poner en mil proyectos. Cada uno de ustedes puede tener un proyecto y subir ese proyecto a la plataforma de crowdfunding y yo, en vez de aportar, tener que elegir uno de los mil proyectos o de los 5 mil proyectos que tienen ustedes, aporto, yo tengo 200 mil pesos, le pongo 100 pesos a 2 mil proyectos distintos. Comprenden, mi exposición al riesgo es bajísima. Mucha mala suerte que les va a llamar a los 2 mil juntos. Yo no tengo que estar analizando la calidad de cada uno de los proyectos, no tengo la capacidad técnica para hacer lo demás. El ahorrista común no lo sabe, pero el ahorrista común sabe que en general la rentabilidad promedio del sector es una rentabilidad particularmente alta y ahora puede poner un granito de arena en cada proyecto. ¿No es fabuloso eso? Eso rompe con la imposibilidad, mejor dicho, de que tiene hoy alguien que necesita invertir una plata y no sabe dónde ponerla, elimina casi completamente el riesgo, lo divide de una manera tan grande al riesgo que prácticamente nadie queda expuesto al riesgo y permite que ustedes diversifiquen también la fuente de financiamiento. Ahora, la clave para que nosotros entendamos cómo va a funcionar el mundo que viene y sobre todo para que entendamos la segunda pata de lo que quiero hablar hoy que es el tema de la imagen del sector, es comprender cómo funciona la cabeza de esta nueva generación, de esta gente que nació como mi nene, ya digitales y que empiezan a pensar de otra manera. La gente toma decisiones de qué manera, no como creían antes los economistas con una simple ecuación costo-beneficio. Primero se tienen que formar una representación mental de los costos y una representación mental de los beneficios. Cada vez que toman una decisión de apoyar un sector, de invertir en ese sector o de apostar directamente comprando, metiéndose de lleno en ese sector, tienen que tomar una decisión costo-beneficio, pero se la tienen que imaginar primero. Tienen que cerrar los ojos y tienen que poder ver en su imaginación, como hace Homero con la rosca esa, tienen que poder ver en su imaginación ese costo y ese beneficio. Pero da la casualidad que el sistema de memoria que se usa de base para formar esas representaciones mentales, es un sistema de memoria partido en dos. ¿De dónde sale la información para eso que yo me voy a imaginar? Sale la información de una memoria episodica, de las cosas que a mí me pasaron, no me la cuenta nadie esa, la viví yo, esa es la memoria episodica, la que tiene que ver con lo que a vos te pasó. Entonces cada vez que yo les hablo del campo y los invito a pensar en proyectos del campo, ustedes cierran los ojos y piensan en el campo de ustedes, porque es el que vivieron siempre, lo conocen bien. Cuando alguien que probablemente no es del sector quiera hablarles del campo, ustedes siempre tienen esa reacción, de decir, no me la vas a venir a contar a mí, yo estoy todos los días en el campo. Esa información va a la memoria episodica. Solamente si vos viviste eso, cuando vos te imagines ese producto o ese proyecto o lo que sea, te va a venir atachada esa imagen. Pero después vos sabés un montón de cosas, de información dura, datos duros, que no lo sabés porque vos lo hayas vivido, que lo sabés porque alguien te lo cuenta o porque lo leíste en algún informe especializado, o porque te lo cuenta el veterinario, o porque te lo cuenta alguien del sector que te dice, por ejemplo, qué tipo de rinde podés tener con tal semilla, o porque desde el lado del sector financiero te cuentan, por ejemplo, cuando llegás, un ejemplo fabuloso, cuando llegás a un banco y el banquero te dice que te va a prestar X cantidad de plata. La representación mental de la plata que me van a prestar es muy fácil, porque yo sé lo que puedo hacer con esa plata. Yo me imagino el corral nuevo, me imagino el tractor, me imagino los productos, me imagino el capital de trabajo, me lo imagino. Es fácil de imaginar eso. Y la otra parte, cuando en el banco me dicen costo financiero total, perdón, costo financiero total 58%. Por lo menos los ladrones son más honestos, vienen y te dicen, arriba las manos, esto es un asalto, ya sabés que te están robando. Ahora, el tipo te dice 58%, entonces vos cerrá los ojos un minuto e imaginate el costo financiero del 58%, ¿qué imagen se te viene a la mente? Ninguna. Es un concepto abstracto el costo financiero, es un concepto totalmente abstracto, por eso nos cuesta tanto hacer una dieta. Esa imagen que tienen ahí lo está graficando y tienen los dos sistemas de memoria claramente diferenciados. Yo pienso, ahora salgo, hay un breca acá y hay una torta, y yo veo la torta y me viene la imagen episodica de mi memoria autobiográfica, yo ya comí esa torta alguna vez, ya sé que va a estar riquísima la torta, disculpen que los torture con esto a esta hora. Y sin embargo también sé que no debo porque estoy a dieta, pero ¿por qué fracasan las dietas? Porque la información de lo que no tenés que hacer está en la otra memoria, en la memoria semántica, los conceptos como por ejemplo cuántas calorías tiene la porción de torta, de vuelta, cierren los ojos, imagínense la torta, todo el mundo puede hacer ese ejercicio. Todos ven la imagen de una torta parecida a esa. Ahora, cierren los ojos, imagínense una caloría, digamos, ¿cómo es la caloría? Tiene patas, ¿cómo se mueve la caloría? Es medio complicado. Entonces hay un problema con eso, hay un problema central con eso. Que las representaciones mentales que vienen de la memoria episodica son icónicas, siempre me imagino una imagen cuando las pienso, en vez de un concepto abstracto, en vez de un número, tengo una imagen en la cabeza. Esa imagen viene cargada de emociones. Esos son los personajes de una película que estrenó el año pasado, seguramente muchos de ustedes la vieron. ¿Hay alguno que no haya visto intensamente lo que están en la sala? ¿Alguno no la vio? Retírense inmediatamente, vayan a ver la película y vuelvan, en serio. Es una película buenísima para entender cómo funcionan las emociones en la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante esto de las emociones en la toma de decisiones? Porque adivinen cuando hay información que viene cargada con emociones, en la memoria episodica, compitiendo contra información que viene de memoria semántica y que no tiene emociones. Adivinen cuál gana. Sistemáticamente gana aquella emoción, aquella representación mental que está cargada con emociones. Por eso abandonamos la dieta. Por eso sacamos igual el crédito en el banco con el costo financiero del 58%. Claro, gana que yo me estoy imaginando el proyecto, cierro los ojos y lo veo la plata puesta en el campo. No me imagino lo que significa el 58% de costo financiero. Y finalmente, para entender cómo funciona la mente y comprender cómo podemos aplicar esto a la cuestión de la imagen del sector y cómo entra el tema de las finanzas colaborativas y de la uberización de las finanzas que les comentaba más temprano, cómo se junta todo en la misma imagen. Pensemos que en realidad lo que hace el cerebro con toda esa información que viene de los dos sistemas de memoria es tratar de buscar un modelo que explique lo que está pasando lo más simple posible. Y para construir ese modelo nosotros necesitamos armar categorías, necesitamos ponerle etiquetas a las cosas. Lo decía Borges ya hace un tiempo en un cuento famoso que se llama Funes el Memorioso, que es uno de mis cuentos preferidos, y él lo decía claramente, pensar es olvidar diferencias, es tener la capacidad de generalizar. Si no tuviéramos la capacidad de generalizar, de meter a veces todo en la misma bolsa, incluso cuando sean cosas tan distintas, la verdad que no tendríamos capacidad de pensar. Para pensar el mundo necesitamos ponerlo en categorías. Entonces, cuando el sector fracasa en formar las categorías que están dentro de las representaciones mentales de la gente y alguien, alguna otra persona triunfa, aparece la categoría simple. Entonces, ustedes todos acá, acá, este es el primer caso de la historia, el primer caso de la historia, en la cual una economía tiene 6.000 oligarcas sentados en el mismo lugar. ¿No les da bronca cuando ustedes se levantan todos los días a trabajar? Que alguien venga y piense que ustedes son multimillonarios, que se la están juntando sin trabajar y que en realidad son cinco tipos. Cuando alguien entra y ve, acá hay 7.000 productores. ¿Hay algún otro sector más desconcentrado en la actividad económica que tenga 7.000 productores? En la mayoría de las empresas que ustedes piensen en la actualidad son 4 o 5. Incluso en el sector financiero, el sector bancario que tiene bastantes bancos, todo el sistema financiero tiene 81 bancos. Ustedes son 7.000 productores, uno de los sectores más desconcentrados de la actividad económica. Sin embargo, la gente necesita, cuando piensa en el campo, formarse una representación mental del campo. Necesita simplificar ese tema. Si ustedes fracasan en ganar esa batalla, en ganar la batalla de en qué cajita los pone la gente cuando piensa en el campo, tienen la batalla perdida. Es imposible que consigan cosas para el sector. Es imposible que estén orgullosos del sector, que puedan sacar el pecho y que la gente diga... Más bien tienen la sensación de culpa, de che, mirá, la verdad que la gente está pensando que está mal que te vaya bien, digamos, es una cosa de locos. Cosa que no pasa en otros sectores. No es un problema de plata, ¿eh? No es un problema de plata. Porque a Messi le va mejor que a todos nosotros que estamos acá. Gana 500 millones, no sé cuánto tiene Messi. Ya perdió la cuenta. ¿Alguien en su sano juicio lo cuestiona a Messi por ser multimillonario? Nadie. No hay ningún problema. Todo el mundo entiende perfectamente que el tipo se la gana porque es el número uno en lo que hace. ¿Por qué vos tenés que dar explicaciones? Porque estás perdiendo la batalla. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para poner en valor todo eso? ¿Cómo hacemos para poner en valor todo eso para que ustedes puedan ganar esta batalla y al mismo tiempo puedan conseguir financiamiento para sus proyectos productivos y al mismo tiempo puedan diversificar su propio riesgo apostando a los proyectos productivos de otros? La verdad que para construir reputación sectorial, vos tenés que construirla con tus clientes, con la gente que trabaja con vos, que es un dato no menor. Yo quiero poner un punto acá. Porque no nos damos cuenta de los recursos humanos. Son nuestra primera línea de batalla. Y muchos de los que están acá son empresarios. Sé que la palabra no les gusta a veces que la use. Les gusta usar emprendedores a veces. Pero realmente son empresarios. Y tienen que tomar la responsabilidad de contratar personal. Y esa es la primera línea de batalla de ustedes. Porque después reproduce el discurso de ustedes o reproduce las ideas. Y finalmente con lo que llaman los stakeholders, por eso quiere decir SHI, los accionistas, la gente que apuesta a los proyectos. La gente que apuesta a los proyectos. Y ese es un problema, el de construir reputación productiva, que en los tres sectores que tienen capacidad de generar algún tipo de renta en la Argentina, en el mundo todo pasa esto. Pasa esto. Miren lo que está pasando con la minería ahora. El drama que tiene Barry Gold, que también probablemente están haciendo las cosas mal. ¿Y por qué están haciendo las cosas mal? Miren qué diferencia con el modelo de minería de Catamarca. Entre San Juan y Catamarca. ¿Qué hizo Catamarca? Involucró a la comunidad. Involucró a la comunidad. ¿Quiénes son los que controlan los ríos en Catamarca a ver si están contaminados? La comunidad. Ya no es que el gobierno dice, que la empresa reconoce, que la empresa no dice, no le cree nadie a todo eso. Ahora, ¿cómo no te vas a creer a vos mismo si estás involucrado? El desafío central, los sectores que han tenido algún éxito en manejar imagen corporativa, son sectores que han tomado la decisión de involucrar a la gente, de involucrar a la comunidad. Ese es uno de los mensajes principales en ese sentido. Y fíjense cómo lo hizo, aprendamos de cómo lo hizo el sector petrolero. El sector petrolero también era un sector que tenía muchos problemas de imagen hacia algunos años atrás. Y de hecho, cuando el gobierno toma la decisión, el gobierno anterior toma la decisión de estatizar el 51% de YPF, hacen una cosa muy inteligente, muy inteligente. Porque si bien había una vibra nacionalista, bueno, ahora YPF es nuestra, todo lo demás, y eso podía insuflar la sangre de alguno que tuviera algún pecho más nacionalista y se pudiera poner contento con eso, no alcanzaba con eso. No alcanzaba con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron partícipe a todo el mundo. ¿Cómo? Aparecía esa famosa publicidad que estoy poniendo acá. Uy, me pasé para atrás. Bueno, ahí quedó. Pensé que tenía para señalizar. No importa. La que está a mi derecha, el famoso bono YPF. ¿Se acuerdan cuando YPF largó el bono YPF? ¿Qué consiguió YPF con el bono YPF? Que muchísimas personas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, número uno, pudieran poner la plata donde ponen la boca. Ese es un dicho que tienen los americanos bastante bueno. Si vos creés que nosotros nos estamos llenando de plata, si vos creés que nosotros nos llenamos de plata y tenemos una mina de oro, te abrimos la tranquera, hermano. Vení a invertir con nosotros. Comprate acciones nuestras. ¿Qué mejor forma de hacer partícipe a todo el mundo que ofrecerle? Que si alguien cree que hay un negocio tan excepcional, venga a participar de ese negocio. Número uno, le abrieron las puertas de participación a la gente. Número dos, pasó lo más importante de todo. Cuando uno tiene una propiedad, cuando el argentino invierte mucho en ladrillos, o en campo, cuando uno tiene una propiedad, uno no entra todos los días en el diario o en la página de internet a ver cuánto vale el metro cuadrado. Todos los que son productores agropecuarios de acá, yo estoy seguro que no entran todos los días a ver a cuánto está cotizando la hectárea del campo de ustedes. Se olvidan. Entran cada tanto, cuando tienen que hacer una operación, se informan un poco, escuchan, tienen una idea, pero no están siguiéndolo día a día. Ahora, cuando vos te compras una acción de una empresa, cuando la gente se compra una acción de una empresa o un bono, la diferencia es que en todos los periódicos especializados sale la cotización día por día. Entonces, el tipo está todos los días mirando qué está pasando con ese bono. Entonces, mirás dos tablas, básicamente. La tabla de tu equipo de fútbol, por un lado, a ver cómo le va. Yo les adelanto, yo soy de gimnasia, así que esa parte la paso bastante mal. Mirás esa primera parte a ver cómo le va a tu equipo. Y segundo, mirás la tabla de cotizaciones a ver cómo le va a tu otro equipo, porque ahora es tu otro equipo. Acá está el punto central. Ahora que vos pusiste plata en YPF, en el bono de YPF, vos querés que a YPF le vaya bien. Es más, ya no te importa más que el resto de la economía se caiga a pedazos. ¿Vieron que eso le pasa mucho al tipo que compra dólares? Esto es una payasada lo que pasa, pero hay mucha gente que tiene, no sé, pequeño ahorrista, encima es laburante el tipo, cobra un salario en pesos. Miren cómo funciona la cabeza. El tipo capaz que tiene un pequeño ahorro de 5.000, 6.000 dólares, y mira todos los días la cotización del dólar, y si sube el dólar, está contento. No se da cuenta que su salario está cayendo. El tipo está contento porque tiene esos 5.000 dólares, automáticamente es un experto en el mercado del dólar. El tipo no nos vendría bárbaro poder copiar eso y tener millones y millones de argentinos que sean expertos en el sector agropecuario, que puedan invertir en los proyectos del sector agropecuario, que puedan tener ganas de que al sector agropecuario les vaya bien porque si al sector agropecuario les va bien a ellos también les va bien porque pusieron plata donde pusieron la boca, porque están tan convencidos, porque ponen de a poco, porque yo por ahí tengo esos 20.000 pesos, ya no necesito ponerlos, no necesito cortar tantos clavos de que le vaya bien al que sembró el lote 42 de una laguna de General Madariaga que como la soja está en 600, el tipo creyó que por ahí la juntaba y se tiró una labartola, porque a veces hacemos eso también. Entonces, claro, no necesito pensar en eso, me olvido porque yo no puse toda la plata en una sola canasta, no tengo miedo de si se cae el banco, no tengo miedo de si se cae una empresa, yo puse un puchito en cada proyecto, banqué, soy dueño en parte de 2.000 proyectos productivos a lo largo y a lo ancho de todo el país, mi riesgo es bajísimo y siento que soy parte del sector, tengo la camiseta puesta del sector en ese sentido. Cuando ustedes dan vuelta a la película esa, cuando logran juntar eso, cuando utilizan la nueva forma de las finanzas y esto se va a venir, esto es imparable, ustedes eligen si empiezan a desarrollar ese tipo de proyectos en el sector, si son pioneros en eso y le ofrecen al argentino que nunca tiene opciones para invertir, la chance de invertir en un proyecto de esas características. Primero, van a juntar un financiamiento que ni se imaginan. Segundo, lo van a juntar mucho más barato, hoy el costo financiero es uno de los costos más importantes para el sector, lo van a juntar muchísimo más barato. Tercero y más importante de todo, van a construir imagen cooperativa del sector para con todo el mundo y le van a poner la camiseta del campo a millones y millones de argentinos que van a poder apostar para que el sector le vaya bien. Es una manera de subirse a una ola que viene. Aprovechenla. Gracias. Gracias.